Esto te hace en todos los hogares Que nunca falta el disgusto Esto te hace en todos los hogares Que nunca falta el disgusto Peleamos por la tarde Por la noche dormimos juntos Peleamos por la tarde Por la noche dormimos juntos Estamos aquí en Radio Local En una edición muy especial Estamos con la Maravilla Musical de México Señoras y señores, un gustazo Un abrazo, gracias por que nos encuentren Por estar haciendo esta breve charla Así es, muchas gracias Rico Por aceptar nuestra entrevista Gracias a ti hermanito Gracias por darnos un espacio En tu radio internet Que sabemos que estás empezando Y sabemos que vas bien Gracias Vale, muchísimas gracias Don Luis González, cuénteme Cómo le fue en su reciente gira a Estados Unidos Pues mira, bastante sorprendente Porque habíamos empezado de ir Un tiempo por algunas cosas Porque pasaban por ahí Pero bien sorprendidos De toda la gente De toda la bulla De todo el ambiente que hay allá A pesar de que no es nuestra tierra Pero la familia mexicana La Jarocha Se dejó sentir allá Como sea, bien perronamente Como hacíamos nosotros acá Así es, así es Recientemente acaban de celebrar 42 años Sí, supuestamente fue ayer Y agradecemos a la gente Que siempre estuvo al pendiente De eso Siempre subían un fragmento A las páginas O a su Face Y pues gracias Porque se siente bien padre Que el apoyo que nos brindan Ya es algo de tiempo Y pues ahorita contentos De este recibimiento Porque la gente no se olvida El cangrejo Para todos mis amores Es final chicos Uy ¿Qué pasó? Para todos los de Juárez Pedallo A un chico Pedallo Bueno, estamos aquí En Isgotlón del Sureste Ustedes son muy queridos Aquí en el Sur Cuéntenos ¿Cómo los recibe siempre la gente? Bueno, a nosotros Nos lo recibe bastante bien Y a todos los compañeros Y sobre todo La vitalidad de las personas Y sobre todo Eso se refleja Al lado del evento Que la gente se aprende Y corre a las canciones de nosotros Y nos sigue a todos lados Así es ¿Cuántos años Dentro de la agrupación De Junior Clan? Apenas tres años Es el más nuevo Hace tres añitos Tenemos un chico Así es ¿Qué siente estar? Pues ahora sí Con una agrupación De tantos años Y pues Llevar tantas Tantas alegrías A la gente No pues Se siente Uno Yo muy contento De compartir Con todos los compañeros En este gran grupo Y hacer esta música Que a toda la gente Le gusta Y más que nada Compartir con la gente Todo esto ¿Cuál es el nombre? A ver tu nombre Andy Covarrubias ¿Este es su nombre? Hola, ¿qué tal? Te habla Rolando Morales Teclado, si acordeón Miguel Alba Bajista Marvin Gutiérrez Percusión Así es Bueno, pues estamos aquí Con la maravilla musical de México Y continuamos Con más Al Ritmo del Sureste Bueno, estamos aquí Con Diego Fernández Otra de las voces De Junior Clan Cuéntanos ¿Qué está promocionando Recientemente Con la maravilla musical de México? Bueno Estamos promocionando El tema de Te juro que te amo Es el segundo sencillo Del material número 49 Bueno Salió El disco Con el tema De La Fastidiosa El primer sencillo Y bueno La gente Pues como es un tema Cover ya Clásico Podemos llamarle La gente lo ha recibido Muy bien Claro Al estilo de Junior Clan Y bueno Pues me tocó Interpretar esa rola Con Berenice Pues bien contentos De que la gente Ha recibido muy bien El tema Aparte que ya lo conocen Y bueno Pues ahorita Empezar a trabajar Para la siguiente producción ¿Cómo lo podemos encontrar En el Facebook? En el Facebook Mira no estoy muy seguro Pero Creo que es este Junior Clan Oficial En Facebook Y en Twitter Pueden buscarlo Como Junior Clan 1 Ahí podrán encontrar Acerca de Lo que se está haciendo Últimamente Pues obviamente Ahí 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 escriben los fans Y todo Y bueno pues Hay una persona encargada La cual se Se dedica A contestar No porque a veces Nosotros no Nosotros no nos metemos Pero bueno Y pueden buscar Información de Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me llenas tú No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No me escucharás No me escucharás Que falta tuñarás Que falta yo te haré Contigo se va el mundo entero Y tú te vas No me escucharás O me escucharás Me escucharás